Domingo 2 de Enero del 2011 Domingo 2 de Enero del 2011 ¡Empezando el año! ¡Gran bailazo sonidero! ¡En la bodega de materiales hit! ¡Tama Zulapan Mije! ¡Con la presencia de la voz inconfundible de la muerte! ¡Sonido! ¡La India! ¡Sonido la India! Ya bueno, estamos dando inicio a la participación del espectáculo Sonido la India ¡Muy buenas noches! Desde la capital sonidera, 100% estilo poblano La espectacular participación de la revelación de los sonidos en México ¡Sonido la India! ¡Sonido! ¡La India! ¡De Marvin! ¡La Voz de la Muerte! ¡Con la mejor música de barrio! Además, la empresa número uno ¡El rey de la cumbia sonidera! ¡Sonido Kaoma! ¡Sonido! ¡Kaoma! ¡Wepa Epa! ¡Wepa Epa! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Ya lo sabes! ¡Para empezar el año! ¡2 de Enero del 2011! ¡Guerra sonidera! Sonido la India Contra sonido Kaoma El que impone el ritmo Entrada general 90 pesos Acceso a partir de las 9